¿Qué es lo que más preocupa en Martutene? Hemos tenido ocasión de estar con vecinos y vecinas de Martutene y desde luego si hay una cosa clara es que lo que más preocupa en Martutene es el río. Eso ya lo sabíamos porque ha sido un continuo en esta legislatura en anteriores, pero bueno, parece que por fin va a ver la luz lo que es, al menos la primera fase, la solución al problema que existe en este momento. Todo hace indicar que las obras para aumentar el cauce del río se iniciarán el año que viene, de tal manera que se pueda hacer frente al mayor problema que tiene Martutene, que es el de las inundaciones. Y afortunadamente el gobierno vasco definitivamente ha sacado a licitación esas obras, luego los 30 meses que quedan hasta que se finalicen, bueno, serán meses duros pero por fin con un horizonte de salida, una situación que desde luego era absolutamente inaceptable para el barrio y que era, como digo, lo que nos transmite dos vecinos una y otra vez.